Y una de las demandas también que la gente nos decía y nos expresaba era el tema de los análisis clínicos. Esto es muy importante, así como hicimos el sistema de especialidad mediante el diagnóstico que hacemos con especialistas vía internet nos mandan ellos inmediatamente la lectura del estudio no tienen que esperar las mujeres cuando esté el resultado sino por internet, inmediatamente nos mandan la respuesta imagínense lo que implica para la vía de una persona tener inmediatamente el resultado clínico de cómo se encuentra su composición sanguínea, su química sanguínea y qué tenemos que hacer para actuar oportunamente. Este es el valor de los laboratorios, amigas y amigos. Este es un paso muy importante en la prevención de la salud y este es un reconocimiento realmente a la innovación que veremos haciendo en salud. Por eso en salud hemos logrado muchos reconocimientos y estamos avanzando. Quien gana en esto es la gente, quien gana en salud es la gente, quien gana en salud es la población que nos permite garantizar ese derecho y efectivamente si logramos tener esta condición de diagnóstico oportuno estamos generando más oportunidades de vida a mujeres y hombres en este estado. Por eso, amigas y amigos, este es un paso muy importante, de verdad se los digo y volvemos a ratificar que el mejor peso invertido en el estado es en salud y en educación. Hemos construido nuevas instalaciones de laboratorio en todos los centros de salud en todos los municipios. Dimos un gran paso, la salud sigue avanzando en Morelos y la salud no es una prestación, es un derecho y es obligación nuestra cumplir con el derecho. Felicidades y viva Morelos.